Y llegó la tormenta el mismo día, 30 de agosto, Santa Rosa de Lima, como no suele ocurrir todos los años. Cayeron hasta el momento 30 milímetros de precipitación acumulada sobre Capital Federal. En el Gran Buenos Aires, en algunas partes, entre 45 y 50 milímetros. Esto es 40 o 50 litros de agua por metro cuadrado, claro. Y esto es debido a que se está formando un sistema de baja presión en superficie y va a dejar varias horas más de tiempo inestable. Lluvias fuertes acompañados de viento del este, sudeste, con ráfagas que pueden estar alcanzando los 40 a 55 kilómetros por hora y las ráfagas hasta los 70 kilómetros horarios. Y no sé si tengo para mostrarles las placas del Río de la Plata. Bueno, les cuento que el Río de la Plata va a alcanzar alturas de hasta 3 metros de altura durante la madrugada de mañana. Va a empezar la onda de crecida por la zona de Quilmes de la ciudad de La Plata y luego va a alcanzar la Darsena F sobre la ciudad de Buenos Aires para posteriormente, mañana bien temprano, alcanzar una altura un poco más significativa sobre San Fernando. Acá lo vemos, más de 2 metros 40 a las 7 de la tarde, hace un ratito nada más. 3 metros de altura se espera para las 2 de la mañana. Esto es más de 1 metro 70 por encima de lo establecido en las tablas de mareas según el servicio de geografía naval. Y en la Darsena F a las 4 de la mañana, 2 metros 90. Y en San Fernando, hacia el norte de Gran Buenos Aires, 3 metros la altura prevista del Río de la Plata. Así que algunas zonas cercanas al Río de la Plata pueden verse anegadas por la combinación de la lluvia y del viento del este. Y vamos a completar la información porque estuvo nevando mucho durante el día de hoy sobre la cordillera de Neuquén y también de San Juan, en Vallecitos. Esto es un centro de esquí 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Mendoza. Nos compartían esas hermosas imágenes. Claro, más de un metro de nieve acumulado durante las últimas 12 horas. Una nieve tardía, pero muy significativa. Ya casi, casi con un pie en la primavera meteorológica que empieza el domingo 1 de septiembre.